Una convocatoria que tiene una doble finalidad, ¿no es cierto? Primero que las 32, 33 escuelas secundarias de Capital realicen junto al licenciado Mansur un trabajo donde lo único que uno hace es actualizar conceptos sobre la prevención de adiciones y enriquecer la formación que desde año vienen teniendo todos los docentes, tanto del nivel primario como secundario. Pero vamos a aprovechar la convocatoria porque el 26 de junio es un día emblemático para todo lo que significa la prevención de adiciones y el consumo ilegal, ¿no es cierto? De sustancias prohibidas y de una reunión que mantuvimos con el señor obispo, él fue de la idea, de él es el mérito, hemos decidido que con un programa que él va a realizar, el 26 a la tarde en la adyacencia de la plaza principal cerca de la catedral, va a haber toda una movida donde va a colaborar la comunidad, van a convocar los laicos que el señor obispo convoque y que pertenezcan a la organización de la iglesia, va a colaborar el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, quizás también se agregue la Secretaría de Deporte y la Secretaría de Prevención de Adicciones, que por otro lado la Secretaría de Prevención de Adicciones va a hacer toda una movida a la mañana, ¿no es cierto? Porque por lo general a esto lo trabajamos por este contacto diario, yo diría que tenemos con los docentes, y porque hace una semana que nosotros venimos trabajando en lo que va a ser la actividad específica y excluyente de la Secretaría. O sea que en síntesis, este es un curso donde se sigue actualizando a los docentes, ellos a veces elevan algún requerimiento a partir de la experiencia porque la problemática tiene aristas cambiantes, y el licenciado Mansur trata de acompañarlos en lo que nosotros creemos que es una actualización. Lo otro apunta a que el 26 de junio estemos todos juntos, recordando el día al que hacía referencia.